Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Increíblemente. El día de hoy te traigo 5 personas que adquirieron increíbles habilidades después de un accidente. Todos en algún momento hemos tenido problemas con algunas fechas. Ya sea que se nos olvide asistir a algo, un evento, un cumpleaños, un aniversario, pero estoy 100% seguro que se te ha olvidado algo en tu vida. Pero el caso del hombre que te voy a hablar no es nada parecido al nuestro. Él se llama Orlando Serrell. Después de ser golpeado por una pelota de béisbol cuando tenía 10 años de edad, él no fue atendido para nada y adquirió meritoria calendárica. Esta extraña enfermedad hace que con sus más de 40 años de edad sea capaz de recordar todas las fechas. Todas, no importa cuál le digas, él sabe lo que dice. Sabe el día exacto de la semana que cayó un 12 de marzo, un 14 de febrero, un 24 de diciembre y aún más, sabe cuántas veces ha caído en la semana esa fecha del calendario. Incluso puede hacer el cálculo de cuándo será el día de la semana en el que caerá alguna fecha en específico, la que tú quieras. Tu cumpleaños, un evento especial, el día que sea, él te lo va a decir. De una manera rápida y precisa. Obviamente deja impresionado a todos y es una habilidad súper extraña. El siguiente es Ben McMahon. Él es australiano y cambió su lengua nativa prácticamente por un golpe de suerte. Tras sufrir un accidente de auto, él fue puesto en coma inducido y después de una semana Ben pudo despertar, siendo esta la primera sorpresa. La segunda fue que al tratar de comunicarse solo podía hacerlo en chino mandarín, por alguna razón. Él había estudiado lo básico de ese idioma en la escuela, pero tras el accidente podía hablarlo, entenderlo y escribirlo bastante bien como si hubiera crecido en China prácticamente. Mientras que su idioma natal, el inglés, no lo recordaba para nada, sino hasta un par de semanas después cuando sanó por completo. Pero hubo algo más que sorprendió a los médicos y prácticamente a todos, ya que aún tenía la habilidad para poder hablar mandarín de una forma bastante fluida incluso después de haberse curado, consiguiendo trabajo como guía de turistas chinos en Australia e incluso llegó a aparecer en un programa chino de televisión por su increíble habilidad. El siguiente es Tino Sikoria. Pocas personas son capaces de decir que sobrevivieron al impacto de un rayo, pero son menos las que pueden decir que este incidente les dio poderes, o sea, esto ya es algo más, o sea, de por sí ya son un porcentaje pequeñísimo las que les da un rayo y aún más los que sobreviven y aún más los que les dieron poderes. Pero Tony, pues, es de estas personas. Después de que lo golpeó un rayo, él estaba en una llamada en una caseta telefónica y después de unos días comenzó a tener unas enormes ganas de escuchar música. Música en específico de piano y aparte de tocarla. Una noche Tony tuvo un sueño donde estaba tocando una canción original. Se obsesionó tanto con esta canción que al cabo de ocho meses ya la había compuesto, la sonata del trueno. A pesar de no saber prácticamente nada de música, Jack cuando tenía seis años su mamá le llevaba a clases de piano, pero después de unos intentos lo dejó y dijo que no lo volvería a intentar jamás porque era malísimo. La historia de Tony impresionó tanto a las personas que lo conocían que llegó a tocar su canción en el Arts Center, ante miles de personas, convirtiendo ese sueño que alguna vez tuvo de pequeño, que tuvo que abandonar aparte porque era malísimo, en una realidad. El siguiente se llama Jason Padgett. Muchas personas tienen problemas con las matemáticas y es la materia que menos les gusta, pero cambiar de muy malo en ellas a ser un experto es muy sorprendente, pues esto fue lo que le pasó a Jason. Él era malísimo para las matemáticas como tú y como yo. De hecho era una persona que le gustaba mucho salir de fiesta y divertirse, hasta que en una ocasión dos asaltantes lo golpearon en la cabeza y sufrió de una contusión, pues le pasó algo bastante extraño. Después del incidente comenzó a ver figuras y cuadrículas en todas partes y cuando comenzó a indagar lo que le sucedía, se dio cuenta que era un sabio adquirido y que esas cosas que veían eran fractales o figuras matemáticas muy complejas. Para él se volvió muy fácil interpretar los números y las matemáticas y se volvió una de las pocas personas capaces de dibujar fractales sin ayuda alguna de herramientas, cambiando así su vida de fiestas y despreocupaciones a ser un genio de las matemáticas. Y por último tenemos a Daniel Tamet. Daniel es un británico que sufre síndrome de Asperger y el síndrome del sabio, con una habilidad muy especial para los números y letras en específico. Desde pequeño él sabía que era especial, ya que en lugar de él salir a jugar a la pelota con otros niños, él prefería estar debajo de un árbol contando sus hojas. A la edad de 3 años Daniel sufrió un ataque epiléptico que desató en una habilidad increíble con las matemáticas, pero no fue hasta que cumplió los 25 años que se le diagnosticó con el síndrome del sabio. Es también que en 2004 rompió el récord europeo por recitar más números de pi, produciendo 22.514 decimales del número pi, algo que le tomó 5 horas para lograr. ¿Te imaginas diciendo variantes del número pi por 5 horas? Pero además es muy bueno con las palabras, ya que habla 10 idiomas, incluyendo Esperanto y uno que él mismo inventó. Él además es sinestésico, lo que le permite escuchar colores o palpar sonidos. La clave, sin embargo, es que además de poseer todas estas habilidades asombrosas, es de los pocos que saben explicarlas, porque escribe muy bien, por lo que le interesa saber más de todo y pues es un genio en general, literalmente tiene el síndrome del genio. Entonces, si quieres saber más de Daniel, puedes hacerlo leyendo su biografía, Nacido en un día azul y que fue publicada en el 2006. Pero si les gustó el video, por favor denle un like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Por favor, eso nos ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!